Y vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en zona de frontera, porque mientras pasan las horas en Venezuela, la situación se agudiza. La falta de suministros, energía, agua, alimentos, medicamentos ha obligado a la convulsión social. Así es, y es que mientras tanto, la oposición liderada por Juan Guaidó ha convocado a más movilizaciones que se desarrollarán a partir de las 3 de la tarde. Samir Castillo, desde la frontera, nos tiene detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Muy buenas tardes, Samir. Buenas tardes. Las últimas 24 horas, Venezuela ha estado en convulsión total. Ya son seis días sin energía en algunos sectores, sin suministro de agua potable, sin medicamentos y mucho menos sin alimentos. Pese a esto, la oposición encabezada por Guaidó ha convocado para hoy a las 3 de la tarde hora venezolana movilizaciones en todo el territorio bolivariano. Hoy se cumplen seis días de apagones totales en algunos estados, mientras que en otros la energía es parcial. A esto se suma la búsqueda desesperada de agua y alimentos. Maduro en las últimas horas convocó a la resistencia activa a colectivos y unidades de batalla. Situación que agudizó aún más el panorama con saqueos, enfrentamientos y zozobra. Le hago un llamado a los comités locales de abastecimiento y producción, a los CLAP. Le hago un llamado a las unidades de batalla, a Bolívar Chávez, a las RAS. Le hago un llamado a los colectivos, a todos. Llegó la hora de la resistencia activa. Por otro lado, Juan Guaidó convocó hoy a más calle. Instó a los ciudadanos a salir a marchar a las 3 de la tarde hora venezolana en contra del régimen como arma social de presión. Todas las soluciones, todo el canto de la vida. Pero nos va a encontrar a nosotros los venezolanos movilizados y instruyendo nuestros derechos. La angustia es palpable. En Venezuela se pagan hasta 8 dólares por una garrafa de agua y 260 dólares por un carro tanque. Además, 20 litros de gasolina se venden hasta en 50 dólares, dejando entrever que el Bolívar Soberano no se usa, observando miles de billetes en el suelo luego de saqueos al Banco Bicentenario. Cabe resaltar que ya son cerca de 20 horas en que no se sabe del paradero del periodista Ruiz Carlos Díaz, que fue abordado por funcionarios del SEBIN hacia las 5 y 30 del día de ayer. Entre tanto, hoy se adelanta la salida del personal diplomático estadounidense por órdenes del gobierno de los Estados Unidos, una vez Mike Pompeo lo anunciara ayer en su cuenta de Twitter. Compañero, me despido desde la ciudad de Cúcuta. Ustedes continúen con más información en estudio. Muy buenas tardes.